Una vez más, Durán, es noticia, lamentablemente lo que ocurrió, una niña de 15 días de nacida, lo sabemos, asesinada, y nosotros hemos venido a un sector de este cantón de la provincia del Guayas para un poco hablar con la ciudadanía. Muy buenos días, señoras, ¿cómo les van? ¿Qué tal? Nosotros acá, al igual que todos ustedes, venga mi señora, gracias por ser parte de los televidentes en contacto, lo que ocurrió con esta niña recién nacida, asesinada, que fue el día de ayer, los hechos violentos no cesan acá en Durán. Bueno, de este lado no, gracias a Dios, es en la otra primavera, pero es en el otro lado. En general, hay mucho impacto, como todas las novedades que día a día está apareciendo, entonces vivimos en un estado de incertidumbre, es lo preocupante, no se puede vivir en paz, ganas de salir volando. Pero no hay donde ir. No hay donde ir, es la verdad. ¿Cómo le afecta, señoras? La inseguridad. Sí. La preocupación, la tensión, todos vivimos así, sino que aparentamos, nada más. Hay que salir a la calle porque hay que trabajar, ¿eh? Nada más, pero necesariamente, pero con un riesgo, porque entonces en cualquier momento, mire esa niña chiquitita, paz, le cae la bala, recién nacida, conocida aquí, sí, de las vecinas, 15 días de nacida. 15 días de nacida. ¿Qué dolor tan grande? A esta delincuencia no le importa nada. Niños, nada, nada. No hay respeto a la vida. ¿Usted tiene esposo, hijos? Aquí tengo mi... Aquí vivo, aquí vivo. Aquí vivo. Aquí vivo, sí. Trabaja también acá. Ahí vamos, pero todo ha cambiado. El clamor de cada uno de los ciudadanos, y en este caso incluso la gente de Durán, es que cese el fuego, que reine la paz. Queremos paz, es lo único. Tranquilidad, porque no se puede ni salir. Todos trabajamos en incertidumbre. Todos, ¿no? ¿Verdad, vecina? Todos. Venga, mi señora, usted también es. ¿Cuántos años vive aquí en Durán usted? Yo ya tengo 32 años aquí en Durán. Sí. Al igual que su amiga. Igual que mi vecino. Afectada. Sí, afectada. Afectada por la delincuencia. Ya no podemos más, ya no soportamos más. Queremos seguridad para poder vivir tranquilos, poder trabajar. Sabemos que tenemos que trabajar, pero trabajar ya libremente, estar libres, no estar escondidos con miedo. Estamos demasiado, ya no podemos, ya no se puede con esto, oiga. ¿Cuáles son los mayores miedos en este caso para usted, señora? La delincuencia. La delincuencia, mi amigo. ¿Cómo ha cambiado su vida, por ejemplo, ahora con tanta inseguridad? Le digo que es, le digo terrible, le digo porque ahora uno anda es asustado. Medio, o está en la casa, medio oye un golpe y ya parece que es una bala. A donde yo vivo, como a 60 metros, hace más de un mes ya, mataron a dos. Le digo, fue terrible esa noche. Ya esa noche no pudimos dormir, le digo. Muy cercano de su casa. Cercano a mi casa. ¿Y eso altera a todo el mundo? A todo, a todo el mundo, le digo. Ya no se puede vivir. Por ejemplo, usted, ¿cuándo se enteró lo de la niña asesinada? Que realmente todos nos ponen mal y no sabemos exactamente qué es lo que nos va el día de mañana a sorprender de una manera negativa. Una niña de 15 días de nacida. Imagínese, usted una niña de 15 días de nacida y creo que mataron al papá y a la mamá, creo. El papá y la mamá están graves, están en el hospital. ¿Están graves los dos? Sí, están graves. Y la niña ya falleció, imagínese una pena. Pero bueno, el clamor... Vamos avanzando un poco, por favor. Ustedes como madres de familia, que estamos seguros, las que habitan acá en Durán, tienen esa misma petición a las autoridades, que ya todo cambie y que sea como antes, ¿no? Paz, exactamente. Esto es lo que pedimos, paz nada más, tranquilidad. Sí, decirle algo a través de la pantalla en contacto. Bueno, que las autoridades... Las autoridades, clemencia, piedad, porque así no se puede vivir. Es en realidad un estado de sus obras y eso nos afecta psíquicamente. En todo aspecto, ¿no? Entonces, emotivo, todo. ¿Por qué? Por la inseguridad. Nada más. La suya. De igual manera, de igual manera, creemos seguridad. Las autoridades, principalmente el presidente, que es el que es la cabeza principal de nuestro país, ese es el que tiene que meter mano en esto. Pero no hace nada, no hace nada. Todos muy pendientes, todos muy atentos y ahora lamentando la triste muerte, el asesinato, porque fue así, un proyectil impactó en la cabeza de una niña de apenas 15 días de nacida. Esta es la lamentable tragedia que nos ha traído una vez más a este cantón de la provincia del Guayas. Durán, muchas gracias, señora. Un abrazo grande. Vamos al estudio. Eso es la día a día. Dos amas de casa que son el reflejo de la angustia que vive todo un país. En sus miradas, solamente desesperación y esa voz que se levanta gritando, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no hacen nada? Una niña de tan solo 15 días de nacida, Yamilet era su nombre. Sus padres también, unos adolescentes, jovencitos, 23 y 28 años, que hoy se debaten entre la vida y la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano que ha perdido la noción de lo que significa respetar la vida? Me acuerdo cuando Durán era motivo de conversación por sus ferias. ¿Se acuerdan de la feria de Durán? Por favor, ¿cómo olvidar? Cuando Durán era motivo de conversación por sus fritadas. Cuando Durán era motivo de conversación por sus ferrocarriles. Esa época es la que anhelamos hoy en día, porque como lo mencionábamos en programas anteriores, Durán ha sido un cantón hermano de la ciudad de Guayaquil. Ha sido un cantón que nos acogía todos los años para darnos entretenimiento, para darnos buena gastronomía y para también darnos buenos recuerdos que se quedaron en ese momento de nuestra infancia, y que lamentablemente hoy los niños del cantón Durán no lo pueden vivir.